Hoy temprano al correo fui a recoger cartas de ti Hacemos lo que no escribes, yo no sé lo que pasará Algo me anuncia el corazón Hoy he visto un amigo y me ha contado cosas de ti Diciendo que te casarás y que no falta tu bela Tarjetita de invitación, prueba prueba de tu traición Cada letra que hay de ti, parte parte de mi corazón Tarjetita de invitación, prueba prueba de tu traición Cada letra que hay de ti, parte parte de mi corazón Y la palma hacia arriba, la palma hacia arriba El rock es estimable, el rock Y la palma hacia arriba, la palma hacia arriba Hoy temprano al correo fui a recoger carta de ti Hace mucho que no escribes, tú no sé lo que pasará Algo me anunció el corazón Hoy he visto un amigo y me ha contado cosas de ti Una tarjeta me entregó diciendo que te casarás Y que no falte a tu hora Arriba Equinoccio al más alto nivel Tarjetita de invitación, prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay de ti, parte, parte mi corazón Tarjetita de invitación, prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay de ti, parte, parte mi corazón Muchísimas gracias Que lindo, gracias de vos Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!